Y es que el panorama en el vertedero de la zona 3 es crítico conforme el paso de las horas. Las autoridades confirman que más de una veintena de personas siguen desaparecidas. Nosotros tenemos el registro de desaparecidos, siete personas que estaban desaparecidas, que son recicladores, que están dentro del listado de guajeros o recicladores de la Municipalidad de Guatemala, más un policía municipal, que eso hace un total de ocho. Se tienen denuncias adicionales que se han colocado a la Policía Nacional Civil, que prácticamente suman a 12 personas más, que serían 24. Estas 12 personas estarían de forma ilegal en la parte del vertedero, si es que en este lugar se encuentran desaparecidas. Los cuerpos de socorro continúan la búsqueda, bomberos municipales, bomberos voluntarios, la Cruz Roja, la Policía Nacional Civil nos está apoyando también. La Municipalidad de Guatemala generó este Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, que reúne a todas las instituciones, incluyendo el Ejército de Guatemala y todos los que están involucrados en este comando de incidentes, que por supuesto vamos a continuar con la búsqueda, y el Ministerio Público ha solicitado que permanezca el área cerrada, mientras continúan los trabajos y también la investigación correspondiente.